Habrá carpetazo en el caso Colosio, así lo dio a conocer ya hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pidió a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial, resuelvan por fin ya este caso, que lleva ya 30 años desde que ocurrió. La Fiscalía dio a conocer, según sus investigaciones, que hubo un segundo tirador cuando ocurrió el asesinato del entonces candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, un 23 de marzo de 1994. El acusado es Jorge Antonio Sánchez Ortega, a quien Genaro García Luna protegió porque estaba bajo sus órdenes en el CISEN, donde Genaro García Luna trabajaba como subdirector operativo. Lo curioso del caso es que esto se da en un periodo electoral como el que estamos viviendo ahora, y el hijo de Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió que se indultara al primer acusado, a Mario Aburto. Llama la atención que pida el indulto de quien asesinó a su papá, siendo que él es alcalde de Monterrey por Movimiento Ciudadano y también es aspirante a una senaduría por el mismo partido. La reapertura del caso Colosio pone nerviosos a muchos, porque podrían salir más responsables y más culpables con los colores de estos partidos del conservadurismo. Esperemos que la Fiscalía le meta velocidad, le meta tercera a esta investigación para que este caso no quede impune.